Eurolight Radio No te conformes con menos Hola, hola Bienvenidos a Centra de San Remo ¿Qué tal? Estamos otra semana más Haciendo este programa Esta semana es muy especial Sobre todo un abrazo más que nada a Martín Que por temas personales El fallecimiento de su mamá Evidentemente no está con la cabeza como para estar aquí Le mandamos toda nuestra fuerza Un abrazo enorme Que la veas así Y ella lo estará Estará oyendo como siempre Ahora desde el cielo Sus participaciones acá en Eurolight Dicho esto Ahora sí vamos con el programa con cierto enfoque También de un poco desde el corazón Saludo a mi compañero Nico López ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Fran Un abrazo gigante también para Martín Por supuesto Y aquí estamos para una semana más Que ya ha pasado un poquito más de un mes Desde que terminó el último San Remo Pero ya están apareciendo cositas La maquinaria del festival prácticamente no para Y un poco de eso va a tratarse la primera parte del programa de hoy Lo que es el bloque noticioso Porque hay bastante de que cortar Como siempre la gente puede comunicarse con nosotros Hashtag Central San Remo La cuenta de Twitter también Igual el nombre Todas sus consultas y comentarios serán bien recibidos Empezamos Con justamente con esta parte noticiosa Porque estamos en la búsqueda Del director artístico De los presentadores Quien Sobre todo el director artístico Que tiene que organizar Y poner un poco Ese control Llevar adelante Toda esa Maginaria Que es el festival Y la va a ir Si en búsqueda Han salido algunos trascendidos de prensa De que De que ya se van haciendo la idea De que El festival del 75 aniversario Puede ser un Existe la posibilidad del fracaso Ese retroceso Y por eso la rey está estudiando muy bien Cuáles son sus Sus movimientos Cuáles son sus opciones Para desactivar Ese posible fracaso ¿Sabes Fran? Pasa algo muy raro con San Remo Que todas las ediciones Digamos Destinadas a aniversarios importantes Terminan siendo Desastrosas Las bodas de plata De San Remo En el año 75 Son totalmente Olvidables Las del año 2000 Estuvieron bastante lentas Y las canciones Digamos que Por intentar Primero Una canción de calidad Se intentó Deliberadamente Bajar el puntaje De otras canciones Que merecía también Estar arriba Así que No me extrañaría Que Obviamente Viniendo de una racha Tan importante Y tan grande Como han sido Los últimos De esas cuatro ediciones De Festival San Remo Que La de ahora Obviamente Se note Que hay un bajón Importante En lo que respecta A calidad Sí Es algo de lo que Veníamos hablando A lo largo De esta temporada De que disfrutáramos Bastante Este festival De 2024 Porque Cualquier Cambio Que iba a suceder Iba a ser algo Shockeante Y probablemente Haya un retroceso En calidad Y es Y es Completamente Normal Con un Con un director Que probablemente Sea debutante Y con un festival Que está Con la vara Muy alta Así que Para nuestra audiencia Todo esto Que estamos diciendo No es nada nuevo Lo que sí es curioso Es que Fiorello En su programa De Ray Dube Ventila Prácticamente En los movimientos Toda la discusión Saber ¿Quién puede ser El director artístico? Parece Uno más de nosotros Con su Haciendo De periodista Especializado Viendo Para que va Cada Cada parte Es algo muy gracioso Saber Que Muchas de las Información Que tenemos Hasta ahora Es por él Y también Te pasa Que obviamente No sé ¿Qué está pasando En Italia Con Fiorello? Que se está Tratando como Una fuente De primer nivel De información Porque obviamente Si Fiorello Dice algo En su programa De Viva Ray Dube Inmediatamente Algunos rostros Saludidos Salen a responder Ya pasó Con un par De rostros Que vamos a ver Que Ante lo que dijo Fiorello Inmediatamente Dijeron No Nosotros no vamos El primer Gran contacto De la raya Al parecer Ha sido Carlos Conti Obviamente Una pieza clave Dentro de la evolución Que ha tenido San Remo Estos últimos años Director de los Festivales De 2015 2016 Y 2017 Al que prácticamente Se le impuso Que Debe ser él El que haga San Remo Prácticamente En tono De amenaza Ante la que Ha huido Y no quiere Saber nada Con Con volver También es que Es que Esa etapa A pesar de que De que fue un éxito De audiencia Y de Y de crítica Teniendo en cuenta De donde se venía Él no la pasó bien Ha tenido Respideces Con los periodistas Todo el tiempo Y creo que es una etapa A la que él no quiere volver Yo le tengo mucho cariño A la etapa De Carlo Conti Porque De hecho Fue con el primer Festival de Carlo Conti Que empecé a seguir San Remo Cada año Y yo siempre he hecho Que Carlo Conti Fue quien Pavimentó el camino Para llegar a la era De Amadeus Creo que Sus festivales Hicieron que San Remo Volviese a tener Notoriedad Nos dio Tremendos ganadores Como Francesco Cavani O como Estadio Que era un triunfo Merecido Y también Nos dio Unos Giovannis Que eran espectaculares De toda esa cantera De Giovannis Que tuvo Carlo Conti Tuvimos a Irama Tuvimos a Mamut Tuvimos a Ermal Meta Tuvimos a Al mismo Francesco Cavani Esa generación Del 2016 Que es gloriosa Es una generación De oro Ese Giovanni Solamente comparable Con la del 94 O la del 93 Pero Ahí te das cuenta Que teníamos Un cartel De oro Que Mejor dicho Carlo Conti Pudo volver A hacer que San Remo Fuese confiable Para los artistas Como Fiorella Manoia Por ejemplo Que volvió Después de muchos años Y realmente Es una Es una de las bellas Etapas de San Remo Que insisto Fue Digamos que Sin Carlo Conti No hubiese llegado A Maderos Fue el camino A seguir Natural Para poder llegar Al nivel Que San Remo Está actualmente Es una lástima Que no Que haya decidido No volver Pero Hay que ver Que pasa La vida da vueltas A veces Si Sin duda La esperanza De que Algún día Vuelva Sobre todo Ante Este escenario Si Siempre queda Esa Esa espinita De De querer Volverlo a ver Saber Que sería capaz De hacer Carlo Conti Con Con el nivel Que De expectación Y de Y de seguimiento Dentro de la industria Que hay ahora Porque Cuando él estaba Había que Que hacer grandes Esfuerzos Para Para conseguir Algunos nombres Que Hoy en día Parecen casi algo natural Pasamos Al siguiente Y es otro avance Que había dado Fiorello Antonella Glerici Que Según Fiorello Era una gran opción Para hacer dupla Con Cattelan A pesar de que En un principio Ella se mostró Como receptiva A esa posibilidad Ahora Ha dicho que no Que Que no No le interesa No le cuadra bien Esta posibilidad De presentar San Remo Junto Junto a Cattelan Bueno De presentar San Remo General Justamente Hacía referencia A unas declaraciones Donde ya había dicho Que le encantaría Hacer dupla Con Cattelan Pero Pero Por ahora No será Hay que pensar Que la pobre Antonella A San Remo 2020 Le toca A Bubi Morgan La ha pasado Muy mal Creo que Ella ha tenido Muy mala suerte En el Aristón Pero a mí Antonia Klich Es una de las Grandes presentadoras Que tiene Ray 1 En este momento Pero Realmente Le ha tocado Momentos Muy Muy Difíciles O sea Partiendo San Remo 2010 Que es con esa final Que prácticamente De milagro Que no se quemó El Aristón Y San Remo 2020 Bueno Estuvo antes Creo que en el 2005 También Con Pablo Bonolis Pero También 2020 Le toca Uno de nuestros Momentos favoritos Por todo lo que Significó Después El famoso Momento De Bubi Y Morgan Que Uno de los Momentazos De la historia De San Remo Ya va a ser Como Uno de esos Grandes momentos Pero también Obviamente Toda la tensión En el momento Y Todo el estrés Después Por el tema De las declaraciones Naturalmente A uno No le gusta pasar Situaciones Así Así que la entiendo Que quiere decirle No de inmediato En Remo Si es Es completamente Entendible Aunque Siempre Siempre Es una Es una buena Noticia Porque es una De las Grandes Presentadoras De la Televisión Italiana Continuando 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 con Con esa Búsqueda De nombres El principal En el que se En el que se Está trabajando Hasta ahora Es Cattelan Musicalmente Encaja por Todas partes Es Es alguien Habituado A A la música Pop Moderna Que Que tiene Muchísima experiencia Con Con ese X-Factor Que Que presentó Y dirigió Durante tantos Años El El mejor El mejor Exponente De esa franquicia En todo el mundo Según Según Las propias Personas Encargadas De ese formato Pero En la Rai No termina De convencer Del todo Su Su debut En Rai 1 No funcionó Ahora Tiene su programa En Rai 2 Y Y ahí Si está Tiene una audiencia Acorde A lo que A lo que Es esa cadena Pero en Rai 1 No Se dio Un Un Osteón Complicado Y temen Que ese Público Tradicional Que Que es El El de Rai 1 Lo Lo vuelva A rechazar Pasa algo Con Alessandro Cattelan Que para Mí Yo insisto Que es la mejor Carte Que puede tener Sanremo Pongo todas Mis fichas En él Pero si tú Empiezas a pensar Para Sanremo Necesitas Un estilo De animación Que sea una Mezcla Entre algo Tradicionalista Y conservador Que es El estilo Propio Sanremo Con algo También Que sea Acorde A los Tiempos Actuales Tienes Que saber Tener Esa dualidad En el caso De Alessandro Cattelan Encuentro que es Un presentador Excepcional Para mí Yo creo que es El Jimmy Fallon Italiano Me atrevería a decirlo Es un estilo Muy desenfadado Mucho más Mucho más juvenil Mucho más acorde A los tiempos actuales Pero justamente Les hace falta Una contraparte O por lo menos Una coanimación Digamos que Mantenga un perfil Más clásico Acorde también Al evento Que estás haciendo Que también Tiene esa Esa dualidad De ser un evento Muy clásico Pero a la vez Muy innovador En esa línea Iba lo de Iba esa Esa propuesta Con Clench Y que al final No No pudo ser Pero por ejemplo Un directivo De la RAI Propuso En esas reuniones De evaluación Que la compañía ideal Sería Milly Carlucci La presentadora Del Bailando con las estrellas Del cantante Enmascarado Varios formatos De éxito En RAI Estoy tratando De recordar Y creo que Emilio Carlucci Ya había estado En Sanremo En los 90 Estoy tratando De acordarme Si es que realmente Lo estuvo O si es que son Ideas locas mías Pero creo que estuvo Y en caso De ser así Creo que Ahí justamente Se Podría Generar Esa buena Dualidad Entre Lo que exige Sanremo Acuerdo Los tiempos Y también El público Clásico Que ve Sanremo Que va Al Aristón Y también Digamos que sigue Los programas De RAI 1 Obviamente Obviamente La dirección Artística Tiene que estar Si o si En manos De Alessandro Catellan Porque creo que Así El hostión Va a ser Menos doloroso Si Sin duda Creo que Catellan A nivel musical Sería La La gran Continuación De este Sanremo Más Pop Que Que se viene Dando Estos años Con Amadeus Sin duda Ojalá Se anismen A A A dárselo Mientras tanto Otras opciones El plan De Paolo Onolis Sigue Tímidamente Con vida No parece Que hay Mucha No parece Que haya Muchas Muchas Probabilidades Hasta ahora Y está Apoyado Ese Ese plan Todavía Con los Movimientos De Lucho Presta Que es Su manager Y el que Ya hemos Nombrado En este Programa Por ser El antiguo Manager De Amadeus Entonces Este señor Que es un Personaje Muy Pintoresco Y algo Turbio Está Haciendo Sus Movimientos Por defender A A A Su Representado Aunque Aunque Dentro De la Raíz Ya se Es Consciente Que no Sería Nada Nuevo Y que Sería Tal vez Una especie De retroceso Como Nosotros Lo Pensamos También Es que Hay que ver Hasta qué Punto Quieres Retroceder Yo creo Que En el Caso De Paolo Bonolis Realmente Sería Un Un Retroceso Importantísimo Y Realmente Que Sandremos En el Momento En que Está Creo Que está En una Nueva Edad De Oro En este Momento Que Vaya Con Paolo Bonolis Es Prácticamente Una Caída Tremenda Es como Si Pusiesen Con El Respeto Que Se Le Tiene A Las Ediciones De El Estilo Propio Es como Si Posiciona Pipo Baudo Creo Que No Es Creo Que Ya No Están Los Tiempos Para Volver Tan Atrás Creo Que Justamente Se Necesita Una Renovación Acorde A Lo Que Se Ha Hecho En Los Últimos Años Coincido Contigo En Esa Apreciación Por Otra Parte En Los Últimos Días Ha Surgido Con Fuerza La Opción De Gigi D'Alessio Cantante Y Cantautor Napolitano Con Una Trayectoria Enorme Que Ha Participado Varias Veces Y Que Dentro Del Ambiente Musical Es Muy Respetado A Pesar De Que Sus Decisiones Artísticas Últimamente A mí No Me Compensan Es Evidentemente Alguien Con Una Autoridad Para Poder Hablar De Música Y Sobre Todo Con Creo Que Con Ese Plus Que Que Un Músico Que Pueda Convencer A Otros Músicos A Participar Conseguir Algún Nombre Que Tal vez Sea Reticente A Participar Creo Que En Ese En Ese Sentido Puede Ser Algo Interesante Bueno Esto De Gigi D'Alessio Se dio A través De Una Entrevista Que dio A la Revista Sorrici Donde Él se mostraba Dispuesto A estar En San Remo Y Tiene También Cierta Ventaja Más Allá De Lo Musical Gigi D'Alessio Que Es Una Ventaja Televisiva Que Ha Sido Que Digamos Que Gigi D'Alessio Ya Tiene Experiencia Dentro De Lo Que Es La Televisión Es Coach En Si Tiene La Bendición De La Rai Y Ya De Por Si Es Muy Difícil Es Muy Difícil Pero Si Ya La Tiene Y Aparte Si Empezamos A Sumar También Ya Tiene Tiene Apoyo Discográfico Y Tiene Apoyo Televisivo No Es Mi Carta Pero Tampoco Creo Que Sea Una Mala Jugada Si Creo Que Antes Que Por E Un Bonolis Definitivamente Yo Me Quedo Con Gigi Alesio Que Tal Vez Tal Vez Una Opción Interesante Cayéndose Las Dos Las Dos Que Tenemos En La Cabeza De Conti Catellan Que La De Catellan Sigue Siendo La Más Fuerte En Probabilidad Pero Gigi Alesio No Creo Que No Estaría No Estaría Tan Mal Por Cierto Gigi Alesio Tiene Respaldo De Friends And Partners La Agencia Que Que Lo Representa Y Que Ya Ha Trabajado Con El Festival Durante La Época De Baglioni Que También Es Representado Por Ellos Así Que Esta Gente Tiene Algo De Experiencia Y También Va A Mover Sus Cartas Por Ejemplo Como Decías Esta Entrevista De Sonrisi Que Es Prácticamente Una Una Un Sin Duda Viene A Mover Y También A Convencer Un Poco La Cabeza De Esos De Esos Directores El rumor Había surgido Justo Unos Días Antes Ideal Para Que En La Entrevista Se Le Pregunte Por Ese Tema Así Que Creo Que El Timing Lo Ha Llevado Muy Bien Y Además Los Rumores Dicen Que Que A La Derecha Que Obviamente Al Ser La Fuerza De Goberno En Italia Y Tener Bastante Peso En La Raya Actualmente En Contrario A Lo Que Podríamos Creer Algunos Visto Lo Visto En Este Sanremo Con Todo El Episodio De Geler Sorprendentemente A ellos No Les Desagrada La Idea Y No Lo Ven Mal Así Que También Por Ese Por Ese Lado Político También Tiene Una Una Base Importante Parece Parecía Ser Un Nombre De Consenso Entre Todas Las Fuerzas Tanto Artísticas Como Políticas La Derecha Apoyando A Gilles Alesio Después De Todo Lo Que Pasó Con Jolien Es Un Poco Sorprendente La Verdad No Si Sorprenderme O Indignarme Pero Bueno Hay Que Ver Que Pasa Desgraciadamente Sanremo Está Siempre Va a estar En el ojo Del huracán En Todas Las Discusiones Políticas Y Actualidad Digamos Que No Hay Ningún Sanremo Que Deje Indiferente A Nadie O Ningún Sanremo Cuyos Artistas Dejen Indiferente A Nadie Totalmente Además Hay Otra Opción Que Es Como Ninguno De Los Nombres Aquí Mencionados Y Otros Más Que Puedan Circular Les Convence Del Todo Balarray Está Tomando Cierta Fuerza La Posibilidad De Separar Dirección Artística De Presentación Que Es Ahí Sería Ya Un Director Artístico Tal Músico Alguien Más Del Mercado De La Música Que No Tenga Tanta Experiencia Televisiva Y Dejarle La Presentación A Alguien Que Sea Más Del Área De Entretenimiento Pero Que Tal Músicalmente No Tenga Tanto Control Yo Creo Que Este Plan Se Debería Solamente Si Llega Caerse La Opción De Alessandro Cattelan Porque Si Digamos Que Si Esa Opción Se Mantiene Y Llega Se Confirmado No Habría Necesidad De Tener De Dividir Ambos Roles Lo que Obviamente Aquí Se Tendría Que Dividir Es La Compresentación Obviamente Que Tendría Que Ser Una Compresentación Compartida Hasta Por lo Menos 2026 O 2027 Cuando Ya Cattelan Pueda Consolidarse Propiamente Como Una Figura Como Figura Sola Dentro Del Ariston No Tal vez Esa Etapa De Transición Aunque Creo Que Por ejemplo Un Cattelan Si Tiene Que Ser El Presentador Y Director Artístico No Lo Veo Tanto En Uno De Esos Roles Tal Vez Si Como Como Copresentador Sabiendo Que De Acá Un Par De Años Se Asuma Toda La Responsabilidad Pero Si Es Ahí Si Entra Entra También El Juego De Quien De Cuáles Son Las Combinaciones Posibles De hecho En Las Notas Que En Las Que Se Habla De Rumor De Cici Alesio Dicen Que Aunque La Rai Lo Prefería Como Director Artístico Sin Presentar Él Lo Que Quiere Es Las Dos Cosas Justamente La Experiencia Que Él Tiene Tanto Tanto Como Coach En The Voice Como Esa Esos Especiales Que Ha He Tanto Para La Rai Como Para Mediaset En Los Que Él Se Ha Desenvuelto Bastante Bien Como Presentador Así Que Habrá Que Ver Cómo Está Abierto El Juego De Del Sí Porque Tal Vez La Opción De Carlucci Ahí Toma Bastante Fuerza Si El Director Artístico No Es No No Aparece En Cámara Así Que También En El Momento En El Que La Rai Toma Efectivamente La Decisión Cambia El Juego Y El Tablero De Los Nombres Que Tenemos Ahora Va a Cambiar Bastante Insisto Recién Ha Pasado Un Mes Y Quedan Todavía Varios Meses Yo Creo Que A Mediados De Este Año Vamos A Tener La Película Clara Así Que No Se Que Bodas Son Las De Los 75 Años De San Remo Va A Ser Un Evento A Lo Grande Dentro De Las Limitaciones Que Vamos A Tener Sin Amadeus O Va A Si También Pensaba Yo En Justamente Lo Que Fue Ese El Debut De Amadeus Justo Con Ese 70 Aniversario Que Que También Fue Algo Bastante Caótico Y Que Justamente La Imagen La Mala Imagen Que Teníamos De Amadeus En Esos En Esos Momentos Se Se Vio Que Un Festival Con Con Esa Importancia Y Con Con Ese La Importancia Que Da Ser Un Número Redondo No Fue Un Buen Festival En En El Sentido De Tanto Televisivo Como Algunas Decisiones Musicales Yo No Creo Que Los 70 Años Hayan Sido Un Mal Festival Fue El Primero de Amadeus Obviamente Ahí se Notó Que Que Recibe Estaba Conociendo Lo Que Estaba Empezando A Hacer Obviamente No Podemos Comparar Ese Primer San Remo De Amadeus Con 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 El Recién Pasado Que Son Que Hay Dos Abismos De Diferencia Solamente Se limitó A Seguir El Mimo Patrón Que Estaba Que Había Seguido Los Los Años Anteriores Carlo Conti Claudio Maglioni Pero Obviamente La Falta De Experiencia De Amadeus En Este Formato Quizás El Más Importante De La Televisión Italiana Y Sobre Todo La Gran Queja Que Tuvimos Ese Año Que Era El Exceso De Tiempo De Las Rutinas De Fiorello A pesar De Que Ahora Los Vemos Con Simpatía Pero En ese Momento era Para Colgarnos A Los 12 En Piazza Colombo Digamos Que Eso Fue Y Aparte Todo El Número De Bugue Morgan La Polémica Con Junior Kelly Fueron Como Los Puntos Negros De esa Edición Si En Ese Momento Me Acuerdo Hablar De Habían Varios Artistas Con Cierto Cierto Historial Polémico La Mayoría Se Mostraron Con Su Mejor Cara Pero Había Alguno Que Iba A Terminar Explotando Como Explotó El Tema De Morgan Pero Claro Prácticamente Se Había Comprado Todos Los Números Para Para Que Alguno Le Saliera Torcido Torcido Hasta Ahora Si Es Irrecuperable Y No Vamos A Hablar Acá De La Idea De La Autopostulación De Morgan Para Director Artístico Porque Me Parece Que No Es Un No Es Una Postura Seria Nadie En Su Sano Juicio Le Daría Tamaña Responsabilidad A Una Persona Que Está Evidentemente Desequilibrada Te Te Digo De Inmediato Que Yo Lo Haría Mejor Y Se Los Hago Gratis Si Quieren Si Si Broguemos Con eso En el Grupo Yo También Creo Que Lo Haría Mejor Y Eso Que No Ni Ni Siguera Me Manejo Bien Con El Idioma Y Creo Que Lo Haría Mejor Que Ya Postulémonos Frank Postulémonos Para Directores Artísticos Dirección Artística En Dupla Bien Pasamos A Otro Tema Una Noticia Que Me Pareció Algo Bastante Curioso Porque Pasaríamos A ver A partir De la Próxima Edición Un Momento Que Creo Que Para La Audiencia Internacional Va A Ser Algo Muy Random Si Se Termina Concretando Que Es El Sorteo De Lotería En Una De Las Ceratas Del Festival De San Remo Que Lotería Italia Tiene Ese Plan La Empresa Estatal De Jogasar Por La Intención De Aumentar Esas Ventas Del Sorteo Anual Que Hasta Ahora Viene Siendo El Día 6 De Enero Que Se Hace Un Especial Normalmente De Alguno De Los Concursos De La Rai Siempre Casi Siempre Le ha Tocado Amadeus Porque Con El Sol Y Tignoti Ahora Con Afar Y Tuoy Siempre Siempre Estaba Haciendo Ese Sorteo Pero Pero Ahora El Sorteo Lo Quieren Mover Al Festival De San Remo Porque Se Está Buscando Nuevas Fórmulas Para Levantar Una Modalidad De Juego Que Viene En Caída Esto Es Bastante Curioso Bastante Curioso Porque La historia De San Remo También Está Relacionada Con Juegos De Azar No Hay Que Olvidar Que El Lugar Donde Nació El Festival De Can Italiana Es El Casino De San Remo Para Empezar Y Ya En Esos Primeros Años Del Festival Ya Dentro Piensa que Era un Festival Pequeño Y Dentro De Dentro Del Casino Ya Habían Apuestas Digamos Ya Habían Sorteos Para El Gira Al Artista Ganador Estamos Hablando De La Década De Los Cincuenta Pero Si Vamos Más Allá La Otra Vez Donde San Remo Se Relacione Históricamente Con Las Loterías Y Los Juegos De Azar Viene A Ser En Los En Los 80 Con El Sorteo De Totip Totip es Un Servicio De Apuestas Italiano Principalmente Dedicado A La Hípica O Al Turf De hecho Fue Tal La La Vinculación De Este Concurso Totip Con San Remo Que Si Uno Empieza A Revisar Totip Por si Acaso Significa Totalizante Hípico Y Si Tú Empiezas A Revisar Los Sanremo De Los Décadas De Los 80 Vas A Ver Que Sobre Todo Los Demedios De Los 80 Vas A Encontrar Dentro De La Escenografía Del Ariston Las Palabras Sanremo Totip Totalmente Juntas ¿Qué Hacía Totip? Totip Se Encargó El año 83 Del festival Para elegir La mejor canción Y Se Empleó Desde el año 84 Hasta el 89 Como Como Servicio Para escoger La canción Ganadora La gente Podía Votar Mediante El concurso De Totip Por su Artista Favorito Para elegir La canción Que iba a ganar El festival De Sanremo Obviamente La canción Que tenía Más votos Era la canción Que iba a ganar El festival Hasta el momento Todo esto Parecía muy Transparente Pero Obviamente Echa la ley Echa la trampa No va a faltar Quien se aprovecharía De Obviamente Como quien Compra O tiene más votos Es el artista Que gana Obviamente Esto daba pie También Para Para que Algunos artistas Aprovecharan También Y arreglaran Su Arreglaran La Arreglaran Su Su Posición En el festival Esto Recién Se conoció El año 92 O sea Ya Me han pasado Tres años Desde que Sanremo Se separó De Totip Y el año 92 La canción De Josh Me gusta Me gusta El movimiento No entró Porque Ya vi Se publicada Y entró La canción La mie Piquiera De Pupo Esta canción No llega A la final Y obviamente Un artista Cuando no llega A la final Cuando Es excluido A veces Logra hacer Algunas locuras Algunas estupideces Pasó El año 82 Cuando Claudio Se empieza A agarrar Se empieza A agarrar A golpes Con Yanny Ramera Con gritos Y todo Y cuando Pupo Fue eliminado De Sanremo 92 Él dijo No importa Yo compré Mi cuarto Lucano En Sanremo 84 Pagué 75 millones De liras Por votos De Totip Si Creo que Para la La audiencia Que Tal vez Este un poco Perdida Es más o menos Parecido A lo que fue Luego En los En los Años 90 Las centralitas Y más adelante En el tiempo La compra masiva De tarjetas SIM Ese tipo De mecanismos Siempre Siempre Se reconvierte Y siempre Se Consigue Una Nueva evolución Sin duda Y Igual Con Comparar Simplemente Unos Papelitos A los que Uno le ponía El nombre Ya Era muchísimo Más sencillo Era muchísimo Más sencillo Y de hecho También Por lo mismo Porque Obviamente Daba Pie Que pudiesen Pasar Este tipo De cosas Se dejó De hacer Pero esa Vinculación Con Totip En los años 80 Fue Muy Importante En Sanremo Porque A tal punto Que los Artistas Ganadores También Estos no lograron Entender Si es que Recibían Un Caballo Pura sangre O se les ponía El nombre Del artista Al caballo Hasta el día De hoy No han logrado Entender Qué pasaba Porque Si tenían Vinculaciones También Quien ganaba Tenía vinculación A algún Caballo De carrera Interesante Claro Nombramos esto Justamente como para Para hacer una idea De que la relación No es nueva El cambio Respecto Respecto A esta propuesta Nueva Es que Obviamente No se va a mezclar Con el resultado Porque Es simplemente El hecho De que Ahora salgan Los números Cuando no está Confirmado Eso es algo Que se está tratando En la comisión Del senado Pero para que Veamos que Esa relación Entre el festival Y los juegos De azar Viene prácticamente Desde el origen Sin duda Hemos hecho Una mezcla De acá De noticia Con bloque Histórico Que me ha gustado Mucho Este programa Está siendo Bastante más corto En parte Por justamente La Lo impactante Que ha sido Que ha sido Esta semana Para nosotros Sin duda Va a ser Esperemos Que en los programas Siguientes Ya retomemos La La alegría Y el ritmo De siempre Por cierto La semana Próxima Bueno En realidad Dentro de dos semanas Que va a ser Cuando se emita El programa Vamos a tener Una entrevista Con Juan Ricardo Maraví Que es El hijo De Alberto Maraví El que había sido Uno de esos Pioneros En las retransmisiones Latinoamericanas De San Remo Creo que va a ser Una Una experiencia Muy interesante Poder Saber Un poco Cómo eran Esas transmisiones Cómo eran Esos Programas La llegada De la información De Italia A Montevideo Va a ser Va a ser algo Muy Muy impactante Muchísimas gracias Perdón Es que creo Exactamente Lo mismo Y creo que Va a ser Un bonito ejercicio Porque Han pasado Los años Que han pasado Que son muchos Desde que Latinoamérica Dejó de transmitirse A nivel local El Festival de San Remo Excluyendo Ya desde los 90 Que empieza a llegar La RAI Por televisión Por cable Por satélite Pero Pero justamente Tener El testimonio De aquellas Primeras retransmisiones De los años 60 De los años 70 Con mucho esfuerzo Va a ser realmente Algo fantástico Imperdible Sí Sin duda Así que Mantenemos A la audiencia Expectante Dentro de un par De semanas Van a poder Oír Esa Esa Entrevista Así que Sobre todo Muchísimas gracias Nico Ha sido Ha sido Enorme Tu aporte En el capítulo De hoy Muchas gracias A ti Fran Por la confianza Otra Otra vez Y Estaremos expectantes A lo que venga ahora Con las noticias De San Remo Y sobre todo Con la parte histórica Que nunca nos deja De ver sorpresas Sin duda De acá en adelante El programa Va a tener muchísimo De parte histórica Así que Que estaremos También Escuchándote Atentamente Un poco Esas historias Que siempre Tenés Para contar La despedida Del capítulo De hoy La vamos a hacer Con esa canción Cuyo cuarto puesto Costó 75 millones De liras Pupo Con Un amor es grande Muchísimas gracias Abrazo enorme Voglio un amor Fra radiación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!